Bueno, ahora sí, estamos todos, así que estimadas y estimados cooperativistas, muy buenas noches, les damos una muy cordial bienvenida a la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Hoy, como cada año, en el mes de julio, celebramos el Día Internacional de las Cooperativas. En esta oportunidad, el 97º desde que se estableció la conmemoración de esta fecha tan importante para todos los cooperativistas del mundo. Para dar comienzo a esta celebración, los invitamos a entonar las estrofas del Día Internacional. Día Internacional de las Cooperativas 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 ¡Vivamos! ¡Cocuremos con gloria morir! ¡Cocuremos con gloria morir! Bueno, preside en este acto el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, el doctor Ariel Huarco, el presidente del Banco Prodicoc, señor Carlos Keller, y el presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, señor General Osorio. Antes de darle las palabras a nuestros oradores, queríamos compartir con todas y con todos ustedes algunos fragmentos de la declaración del Instituto Movilizador que lleva por título Otro mundo es necesario. Y dice que el enorme inventario de problemas que aquejan a la mayor parte de la humanidad en este comienzo turbulento del siglo XXI, confirma la necesidad de una profunda transformación en todos los planos. Con acierto, la Organización de las Naciones Unidas estableció los Objetivos de Desarrollo Sostenible hacia el año 2030, como un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Según esta agenda internacional, dentro de 11 años se deberían lograr, entre otras grandes metas, el hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, trabajo decente y crecimiento económico para el total de la población mundial. Sin embargo, los principales indicadores del panorama mundial contemporáneo hace prever que el cumplimiento de tales objetivos tiende a estar cada vez más lejos en el tiempo, a menos que se reemplace el paradigma económico dominante por otro modelo. Por donde se mire este primer tramo del tercer milenio, puede caracterizarse de igual modo que lo hacía el famoso tango de Enrique de Santos Villépolo, al decir siglo XX cambalache, problemático y febril. En otras palabras, una nueva centuria que comienza llena de paradojas. Así, por ejemplo, más de mil millones de seres humanos carecen de alimentos cuando la capacidad de producirlos se ha multiplicado sideralmente. O sea, que no falta comida, sino que está mal distribuida. Otro tanto ocurre con la riqueza. Un reducido grupo de personas, cada vez menor, concentra el equivalente a lo que recibe anualmente la mitad de la humanidad. Por ese camino no se termina la pobreza. Y eso ocurre a escala planetaria. También sucede en la Argentina de nuestros días, donde la desocupación acaba de alcanzar los dos dígitos. Por su parte, la Confederación Cooperativa de la República Argentina, COOPERAR, acaba de emitir un documento que lleva por título Aportes para un Plan Nacional de Desarrollo destinado a los candidatos de todas las fuerzas políticas con vistas a las elecciones generales convocadas para el 27 de octubre de este año. El contexto, el contenido de este enjundioso material excede el calendario electoral y resulta sumamente oportuno para celebrar con propuestas concretas este nuevo Día Internacional de las Cooperativas. En tal sentido, el documento expresa que las cooperativas son asociaciones de personas que decidieron constituir a empresas para hacer frente en forma democrática a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales. Son la responsabilidad social hecha empresa y desde allí cuentan con recursos institucionales para movilizar la iniciativa autónoma de la sociedad civil a favor del desarrollo de toda la comunidad. Tienen una experiencia más que centenaria en el desarrollo de modelos empresariales sostenibles en todas las actividades económicas, gestionadas a partir del interés de quienes son sus propietarios, consumidores, usuarios, trabajadores, productores, ahorristas, artesanos, profesionales y familias de cada rincón de nuestra patria. Con estos formidables antecedentes en Argentina y en todo el mundo podemos afirmar con certeza que el camino a recorrer es por aquí porque el modelo actual solo conduce a la profundización de la crisis. En síntesis y en carácter de contribución al debate sobre el futuro de nuestro país y del otro mundo necesario, desde el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, en total sintonía con Cooperar, proponemos la elaboración de un programa federal de la democracia económica, acordar una política de Estado que promocione la economía solidaria como herramienta útil para la democratización de la economía que deberá estar al servicio de la gente. Aplicar un gran acuerdo federal que contemple políticas que pongan la economía en manos de la comunidad, trabajo asociado, agregado de valor agroindustrial y cooperativo, ahorro y crédito local solidario, producción participativa de la vivienda, organización empresarial de los consumidores, servicios de agua, electricidad, gas y medios de comunicación comunitarios, seguros, salud y turismo, con sentido local. Con gran visión estratégica, el Instituto Movilizador afirmó hace muchos años que sin solidaridad no hay futuro y no caben dudas que el mundo de nuestros días necesita con urgencia globalizar la solidaridad. Seguidamente entonces, dirigirá su mensaje el presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, señor Edgar Nofo. Muy buenas noches con muchos de ustedes, con muchas de ustedes. No nos vemos desde el 2 de noviembre del año pasado cuando el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos celebró sus primeros 60 años. Ahora vamos por los segundos 60 años y esperemos, por supuesto, tener la oportunidad de reencontrarnos en esta sala o en otra sala de la República Argentina. Mientras entonábamos las estrofas del himno nacional argentino, no pude evitar recordar que ayer nuestro país recordó una fecha clave de la historia nacional, que fue un nuevo aniversario de la declaración de la independencia. Y estaba a punto de terminar las estrofas que dicen, o juremos con Gloria Moniel, para decir, ¡Viva la Patria! Y se los digo a ustedes para compartir este profundo y necesario sentimiento patriótico. Por otro lado, antes de compartir la reflexión que anunció recién Mariana Anzorena, quiero destacar que compartimos esta mesa que preside el acto con dos entrañables dirigentes, constructores de la economía solidaria. Ariel Huarco, como ustedes saben, es el presidente desde el 17, desde fines de noviembre del año 2017. Elegido por unanimidad en la asamblea que tuvo lugar en la ciudad de Kuala Lumpur, en Malasia. Ariel es un gran constructor de economía solidaria y constructor de puentes. Él ha dicho en algunos de sus discursos que este no es un momento para levantar muros que nos dividan, que nos fragmenten, sino que es un momento para construir puentes de integración, de intercambio en paz, con solidaridad. Y es lo que viene haciendo en este ya segundo año intenso, muy intenso. Yo no quiero anticiparme a lo que va a decir Ariel, seguramente, en su discurso, que tiene mucho que ver, así se lo hemos solicitado, con la brillante gestión que lleva a cabo al frente de la Alianza. Los que conocemos la dinámica de la Alianza, los más antiguos, desde hace muchos años, ha habido una verdadera bisagra a partir del momento en que el doctor Ariel Huarco, nuestro compatriota, por primera vez en la historia de la Alianza Cooperativa Internacional, preside un argentino, este organismo, que es el que tiene a su cargo, entre otras cosas, velar por los valores y principios de la cooperación. Hubo un tiempo en que la Alianza se caracterizaba por emitir resoluciones, declaraciones, vinculadas sobre todo a la defensa de la paz, al mantenimiento de la paz, en tiempos difíciles, en tiempos de guerra fría. Sin embargo, ese siempre fue, con sus más y con sus menos, un ámbito, un ámbito de consenso, un ámbito de respeto por la diversidad. Hay que reconocer que a partir de un momento, fines de los 80, comienzos de los 90, con la modificación del mapa del mundo, cuando la disolución del llamado campo socialista, de alguna manera, permitime, Gabriel, que lo diga en estos términos, el pensamiento dominante, el pensamiento hegemónico, también penetró en el seno de la conducción de la Alianza. Y se hacía necesario producir un cambio que, entre otras cosas, le diera al cooperativismo la mirada desde el sur y no desde el norte, del hemisferio norte, como había sido tradicional durante décadas. La incorporación entonces de nuestro compatriota Huarco ha comenzado a producir un cambio significativo y por eso, luego vamos a escuchar atentamente la declaración que ha emitido la Alianza Cooperativa Internacional con motivo de este, el 97º Día Internacional de la Cooperación. Un gran constructor del cooperativismo dentro, pero sobre todo en esta última etapa fuera de nuestro país. Y, por supuesto, Carlos Heller, que desde hace cuatro décadas lidera al Banco Cooperativo, único, por cierto, en la Argentina, pero además un ejemplo por su gestión democrática, por la participación de los asociados y por algo que distingue al Banco Credit Com, y seguramente Carlos lo va a decir, que es trabajar con el criterio de la rentabilidad o el excedente mínimo necesario, algo que dijimos recientemente en un encuentro realizado en Sunchave, Capital Nacional del Cooperativismo. Un enfoque cooperativo que implica trabajar en función de la rentabilidad mínima necesaria, que no tiene nada que ver con la máxima ganancia de las empresas lucrativas y que tiene por objetivo en primer lugar beneficiar a los asociados, que de esta manera con ese criterio, con ese enfoque de la gestión, por supuesto, ahorran una suma significativa en términos de tasas de interés y de comisiones que cobra el banco y que le permiten cubrir todos sus costos administrativos y acumular la cantidad necesaria de excedentes para fortalecer patrimonialmente a la entidad y cumplir con las relaciones técnicas del Banco Central de la República Argentina. Cuatro décadas conduciendo esta extraordinaria experiencia genuinamente cooperativa de la cual, permítame decirlo, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos como el inspirador, el cofundador o el fundador, por así decirlo, del Banco Crédito se siente profundamente orgulloso. Quiero en particular agradecer de todo corazón y muy especialmente la presencia, por supuesto, de integrantes del Consejo de Administración del Banco Crédito de muchas de nuestras cooperativas asociadas, de la Presidenta de la CONAM, una querida amiga Rosa Rodríguez, la Confederación Nacional de Mutualidades, entidad hermana del mutualismo con la cual el Instituto ha celebrado recientemente un convenio marco de cooperación con otras entidades, con el amigo que nos representa en este caso a una entidad que preside el doctor Ectopolino y que agradecemos su presencia y seguramente como tengo la luz que me encandila, hay muchas caras, muchos rostros, muchas presencias que no alcanzo a distinguir, pero tengan la certeza de que les agradecemos profundamente a todas y todos ustedes como consejeros de cooperar del doctor Ángel Echarrin que es el vicepresidente de FEDECOVA, entidad que también preside nuestro querido amigo, nuestro compañero Ariel Huarco. Dicho esto, la reflexión que seguramente habrá de ser breve pero necesaria tiene que ver con algo que hemos dicho recientemente en otros ámbitos y que tienen que ver con la identidad cooperativa. me parece oportuno que al celebrar este nuevo día internacional de las cooperativas recordemos con pocas palabras algo que estableció en su congreso centenario la Alianza Cooperativa Internacional que es la definición de identidad y con esto no queremos dar una clase magistral, queremos señalar que esa definición de identidad salió al encuentro de una necesidad teniendo en cuenta que desde 1844 con la experiencia de los pioneros rostalianos comenzaron a crearse diversas cooperativas de consumo, de crédito, de trabajo destinadas a la actividad industrial y al poco tiempo décadas más tarde desde este hecho fundacional del cooperativismo como lo conocemos en nuestros días con esta modalidad de construcción de la economía social y solidaria fue necesario establecer un denominador común que permitiera identificar la existencia o no de entidades cooperativas o de otra ídole había que establecer una definición de identidad y después de jornadas trabajosas finalmente en el congreso centenario de 1995 la Alianza definió qué es una cooperativa y con pocas palabras habló del carácter asociativo el carácter voluntario voluntario de personas de ciudadanos de ciudadanas que se juntan se reúnen para crear una entidad que diera respuesta satisfactoria a diversas necesidades de carácter económico social cultural por supuesto hacemos hincapié en el carácter voluntario el carácter asociativo el carácter solidario y el carácter compartido de la propiedad de la cooperativa y del gobierno de la cooperativa es decir el gobierno democrático como dijo la Alianza en un congreso allá por 1966 el congreso de Viena cuando habla del doble carácter de las cooperativas dicen que por un lado son empresas creadas por y para sus propios asociados pero al mismo tiempo constituyen parte integrante de un gran movimiento social la Alianza entonces es la expresión cúspide el vértice de este gran movimiento social que se define por esto que acabamos de comentar y por sus valores y sus principios siete principios adhesión libre y voluntaria control democrático participación económica de los asociados independencia y autonomía por supuesto educación cooperación entre cooperativas y el interés por la comunidad que fue un principio incorporado en 1995 pero lo que queremos subrayar es que no alcanza en los actos conmemorativos una vez por año del día internacional de las cooperativas hacer lo que acabo de hacer enumerar los principios hacer referencia a los valores hablar de los orígenes de la historia y después olvidarnos de la declaración de principios de los valores y por supuesto de cada una de las pautas orientadoras de la gestión cooperativa porque como vivimos en el marco de un contexto donde predomina no la solidaridad sino la competencia despiadada y la búsqueda de la máxima ganancia el riesgo es que en la conducción cotidiana de nuestras empresas cooperativas dejemos de lado los valores y principios y finalmente claudiquemos frente a los valores del mercado a los valores o disvalores de la economía capitalista el gran desafío entonces es el de ser coherentes en la conducción de nuestras empresas asociativas y solidarias a partir de estos valores y de estos principios ese es el gran desafío y máxime en un contexto extremadamente adverso como vive en este momento la humanidad nosotros por eso dijimos en el título de la declaración del instituto que más que decir otro mundo es posible como dijo el teólogo brasileño Leonardo Boff hoy en día tenemos que plantear otro mundo es necesario y no solamente lo decimos y lo ejercitamos quienes estamos aquí desde la esfera internacional la prédica permanente de Ariel Huarco en la conducción del banco Credit Cop su consejo de administración liderado por Carlos Heller sino que hace muy poquito tiempo creo que semanas atrás el Papa Francisco miren que interesante emitió una carta dirigida a los jóvenes estudiantes de ciencias económicas a los emprendedores y las emprendedoras convocándolos a un encuentro que tendrá lugar en el mes de marzo en la ciudad italiana de Asís y transcribo o traduzco o comparto con ustedes palabras textuales del Papa Francisco cuando dice que esa convocatoria en el lugar donde por supuesto fue oriundo San Francisco de Asís del cual el Papa el Cardenal Primado de la Argentina Jorge Bergoglio adoptó su nombre una vez que asumió la jefatura máxima mundial de la Iglesia Católica dice el Papa en esa carta para construir la otra economía no la que mata y no lo digo yo lo dice el Papa Francisco sino la economía que incluye la economía que respeta los valores humanos la economía que no segrega que no posterga nosotros los cooperativistas más allá del significado eclesiástico religioso o evangélico también estamos construyendo la otra economía la economía al servicio de todos no de ese grupito que concentra lo mismo que reciben por año nada menos que la mitad de la humanidad ahora ¿cómo lo estamos haciendo? por supuesto procurando que nuestras empresas cooperativas no solamente difundan valores y principios sino que los ejerciten y que demuestren en la práctica como lo reflejan los balances sociales cooperativos que cumplen con estas pautas de construcción de entidades realmente solidarias realmente genuinamente cooperativas esa propuesta que leyó Mariana en la declaración del instituto que elaboró la confederación cooperativa de la república argentina es un documento muy importante por cierto que perfectible y del cual porque la versión completa tiene 87 páginas ustedes imaginan que un documento que se destina a los candidatos a ocupar cargos elegibles que tiene 87 páginas difícilmente sea leído por todos algunos los leen y a mí me consta que Carlos se lee todo ¿no es así? además de leerlo diarios también se lee estos documentos pero entonces para facilitar la lectura hemos hecho una versión resumida que tiene escasamente una página y un poquito más pero que no es solo de consumo de quienes integramos la confederación cooperativa la hemos puesto en consideración de todos los colegas no solamente del movimiento cooperativo sino también los hermanos del mutualismo la CONAM que preside Rosa Rodríguez y la CAM que preside Alejandro Russo días atrás el miércoles de la semana pasada estuvimos con Carlos con Ariel con otros dirigentes compañeros cooperativistas y mutualistas en Sunchales la capital nacional del cooperativismo esto lo subrayamos porque estamos en un proceso de reuniones frecuentes razonablemente frecuentes para ir acordando una agenda común una agenda común que empezamos a diseñar con mucha paciencia con mucho respeto por la diversidad de miradas porque en el caso del cooperativismo tenemos como denominador común definición de identidad valores y principios pero después cada uno de los dirigentes tiene un universo ideológico que lo traduce en su acción cotidiana en la empresa en la institución en la sociedad entonces hay que ser muy respetuoso de esa diversidad y dentro de la diversidad encontrar las coincidencias y estamos transitando ese camino con vistas a fortalecer un ámbito de articulación de iniciativas de acciones conjuntas de defensa del sector ustedes saben lo hemos dicho que en el año 2017 por un proyecto del poder ejecutivo se pretendió eliminar la exención del pago del impuesto a las ganancias para las cooperativas y mutuales de créditos seguros y reaseguros eso motivó una verdadera lucha del sector recorrimos todos los despachos de legisladores nacionales finalmente dieron marcha atrás argumentamos el significado del acto cooperativo nuestras empresas carentes de fines de lucro están creadas para dar servicios no para obtener ganancia pero en el año 2018 el año pasado hace escasos meses otra vez se produjo una situación que nos puso al borde de una verdadera crisis pretendían eliminar nuevamente la exención y entonces en esta acción mancomunada de cooperativas y mutuales de sus principales organizaciones nacionales volvimos a recorrer los despachos de diputados y senadores y finalmente se logró algo que no es exactamente lo que hubiéramos querido pero se dio marcha atrás una vez más con el intento de aplicarnos el impuesto a las ganancias que no corresponde en absoluto con nuestra naturaleza pero se estableció una contribución por un lapso si no recuerdo mal de cuatro años de para las entidades de mayor dimensión el 4% sobre el patrimonio tengamos o no tengamos excedentes imagínense como esto recorta patrimonialmente a nuestras empresas que requieren el capital necesario para organizar y prestar servicios como dice la ley de cooperativas en resumen frente a esa situación a esas dos situaciones tremendamente adversas empezamos a trabajar en común y decidimos darle continuidad a ese espacio de coincidencias y felizmente lo venimos haciendo y en la reunión de Sunchales el miércoles último 3 de julio acordamos y cooperar distribuyó la versión resumida de ese documento dirigido destinado a los candidatos dentro de pocos días cada una de las entidades participantes del mutualismo y del cooperativismo nos va a decir si concuerdan con ese texto si hay que agregar alguna idea alguna propuesta incorporarlo enriquecer la agenda modificar alguna palabra así se construye el consenso en definitiva eso va a ser el día 19 y a partir de ahí y digo esto porque es una forma de poner en práctica los valores y principios si hablamos en el sexto principio de la cooperación de integración cooperativa no es solamente para declamar sino para ejercitar de igual modo en el ámbito mutual a partir del consenso que se establezca en torno de ese documento vamos a procurar hacer conocer a través de medios periodísticos la opinión nacional del cooperativismo y el mutualismo para que se entere la sociedad y sobre todo para que se enteren los destinatarios que quien sea por supuesto tenga en cuenta esto que representa un vasto sector de la sociedad argentina el INAES ha presentado últimamente los resultados del reempadronamiento y habla de alrededor de 15 millones de personas vinculadas al cooperativismo y una cantidad enorme también vinculadas a las mutuales todas presididas por el criterio de la ayuda mutua de la solidaridad y del esfuerzo propio termino diciendo algo que nos recuerda a un querido dirigente que era un gran orador del instituto movilizador ocupó distintos cargos Meyer Dubrovsky los más antiguos recordarán que Meyer Dubrovsky del cual tenemos una sala que lleva su nombre honrosamente en esta casa en el centro cultural de la cooperación siempre hacía referencia a nuestro doble carácter nuestra doble condición de cooperativistas y ciudadanos entonces la exhortación que nos permitimos hacer que como ciudadanos y cooperativistas cooperativistas y ciudadanos nosotros tenemos que ser partícipes activos en la construcción de una sociedad más justa solidaria que le dé cabida a todos y no según los informes de la Universidad Católica el Observatorio de la Deuda Social tenemos un altísimo porcentaje de niños argentinos en este país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos niños argentinos que padecen hambre que no acceden a las proteínas a los nutrientes necesarios para desarrollar plenamente su capacidad pensante su aparato neurológico central bueno como ciudadanos y cooperadores tenemos que ser activos partícipes y bueno la democracia nos ofrece oportunidades por ejemplo la de elegir a quienes consideramos que de alguna manera recogen este desafío de aplicar en la sociedad los valores y principios de la solidaridad muchísimas gracias muchas gracias gracias Eduardo como lo anticipaba y antes de darle la palabra al doctor Ariel Huarco queríamos dar lectura a la declaración de la Alianza Cooperativa Internacional cooperativas por un trabajo digno es el título y dice que en la edición de este año del Día Internacional de las Cooperativas que se celebrará o se celebró el sábado 6 de julio las cooperativas damos visibilidad a nuestro compromiso con el trabajo digno dadas las crecientes desigualdades una seguridad laboral cada vez más precaria y unos niveles de desempleo al alza especialmente entre los jóvenes el tema del Día de las Cooperativas de 2019 Cooperativas por un trabajo digno pretende prestar apoyo al octavo objetivo de desarrollo sostenible desarrollo inclusivo y trabajo digno para ello hemos unido nuestras fuerzas con la Organización Internacional del Trabajo la OIT con la que hemos trabajado codo a codo desde su creación y que este año celebra su centenario con un interés especial en el futuro del trabajo recientemente hemos reafirmado nuestra amistad centenaria mediante la firma de un nuevo memorando de entendimiento para promover la colaboración y la promoción de las cooperativas como modelo de negocio sostenible para fomentar el desarrollo sostenible e inclusivo en la ASI ya nos habíamos comprometido a respetar promover y actuar diligentemente para apoyar los principios fundamentales del trabajo digno a través de la declaración sobre el trabajo digno y contra el acoso asimismo nos unimos a la declaración del centenario de la OIT adoptada el 21 de junio que se compromete a un mundo sin violencia ni acoso y reconoce las cooperativas y la economía social y solidaria como cooperativas somos responsables de proporcionar empleo nada más y nada menos que al 10% de la población mundial ocupada más allá de las cifras varios estudios confirman que en comparación con el empleo en otros sectores los trabajadores cooperativos tienden a ser más sostenibles con el paso del tiempo crean empleos en los que existe una menor diferencia entre los salarios de los puestos de mayor y menor responsabilidad y suelen estar mejor distribuidos entre las áreas rurales y urbanas el segundo principio cooperativo control democrático de los miembros permite a las comunidades crear y dirigir cooperativas de manera conjunta mediante un control democrático que permite un crecimiento inclusivo y sostenible en el que nadie queda atrás como empresas centradas en la persona y actores clave del desarrollo las cooperativas tienen un papel esencial esencial en la creación del trabajo digno y el empoderamiento social y económico de las comunidades locales el día internacional de las cooperativas es nuestro día para reconocer delante de toda la comunidad internacional nuestro papel en el camino hacia un mundo mejor El Día Internacional de las Cooperativas es nuestro día para reconocer delante toda la comunidad internacional nuestro papel en el camino hacia un mundo mejor Un movimiento de hombres y mujeres que construyen una economía más justa y priorizan las personas y sus necesidades y aspiraciones Construimos una sociedad basada en nuestros principios y nuestros valores para crear un trabajo digno Celebrá con nosotros el 6 de julio de 2019 por un futuro en que las prioridades sean el desarrollo humano y la justicia social Hoy construimos el futuro del trabajo Trabajo digno, inclusivo y sostenible para todos ¡Feliz Día Internacional de las Cooperativas! Ahora invitamos al Presidente de la Alianza Cooperativa Internacional y titular de la Confederación Cooperativa de la República Argentina Doctor Ariel Huarco para que nos brinde su mensaje Muchas gracias Buenas noches a todos y a todas En primer lugar agradecer al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos a Edgardo por la invitación Perdón por la demora Había entendido Que empezaba a 7 y media La única vez que me decidí a caminar de cooperar hasta acá Seguí tarde Mejor me voy a tomar el surte Le pido disculpas a todos ustedes y a mis compañeros de la mesa por la demora Bueno, qué mejor, ¿no? Que estar festejando el Día de las Cooperativas En este ámbito con tantos dirigentes comprometidos Tantos constructores de una realidad diferente Como decía Edgardo Casi todo lo que tenía para decir yo Lo dijeron entre la declaración y Edgardo Así que lo que te toca va a ser difícil Pero sí quisiera compartir algunas reflexiones con ustedes Sobre la base de lo que se viene diciendo A mí me gusta empezar señalando que en el mundo somos más de 1200 millones de cooperativistas Más de 1200 millones de personas que tenemos como objetivo central Transformar esta sociedad para convertirla en una sociedad mejor Y lo hacemos a través de empresas Que son cooperativas Y como bien decía Edgardo En ese desmenuzado de la definición de cooperativa que hizo Le llevó 100 años a la Alianza Cooperativa Internacional Entender que las cooperativas eran empresas Empresas que en su conjunto forman o construyen un modelo Un modelo económico bien diferente Como decíamos el otro día en Sunchales con Carlos Que no es ni la rueda de auxilio Ni como me gusta decir a mí la ambulancia que va recogiendo los heridos Que dejan otros modelos económicos hegemónicos, concentradores Sino que es un modelo económico en sí mismo Un modelo económico pero también un modelo cultural, un modelo social, un modelo ambiental Que está constituido por más de 3 millones de empresas en todo el mundo Más de 3 millones de cooperativas Que entre otras cosas generan trabajo para más de 280 millones de personas Y ahí está donde empezamos a ver esto de si maximizamos o no maximizamos el beneficio Depende de lo que entendamos por maximizar el beneficio Nosotros ponemos todo, todo nuestro esfuerzo en que esa maximización del beneficio Vaya directamente en beneficio del asociado Directamente en beneficio de la comunidad Escuchaba el otro día mientras volábamos para Sunchales Y me encanta esto de la rentabilidad mínima necesaria Escuchaba que la cooperativa obrera va a distribuir este año 550 millones de pesos entre sus asociados Y significa el 4% del mercado Quiere decir que si contáramos a todas las otras Habría que multiplicar ese número por 25 y dárselo a la gente ¿Cuántos hacen eso? También escuchaba los beneficios en números Que significa estar asociado al Banco Crédit Coop No me voy a meter en eso porque Tenemos al presidente acá que lo va a explicar mucho mejor Pero eso es lo que hay que Eso es lo que hay que explicar cuando hablamos de maximización del beneficio O en un pueblo pequeño como el mío Donde todos los servicios están prestados por una cooperativa Y no hablo de los servicios esenciales Hablo de los servicios esenciales Hablo de los servicios culturales Hablo de los servicios sociales Hablo de los servicios educativos ¿Qué pasaría si en pos de maximizar el beneficio Aplicamos la economía de escala? Y lo dijo Y ya que Edgardo lo nombró Lo dijo el Papa Francisco ¿Es posible pensar que quien se obsesiona por el máximo beneficio Se detenga a pensar en los ritmos de la naturaleza En sus tiempos de degradación y de regeneración? Y él mismo se contesta Para que eso suceda Debemos pensar y crear un modelo económico completamente diferente Donde el objetivo sea la maximización del beneficio a las personas Y en eso estamos nosotros Trabajando justamente Para hacer que eso sea posible Para que cada vez más Todos y todas podamos tener una vida más digna Por eso el lema de este año De la Alianza Cooperativa Internacional Es las cooperativas por un trabajo digno Porque trabajo existe Existe de muchas formas Pero también existe la precarización laboral También existe la sobreexplotación laboral También existe la esclavitud laboral La explotación de los niños La pérdida de la soberanía del tiempo Entonces cuando empezamos a pensar ¿Y qué aportamos desde el cooperativismo? ¿Qué aportamos en este sentido desde el cooperativismo? La respuesta siempre la tiene otra No la tiene uno Cuando el año pasado Nos juntamos En una audiencia privada Con Guy Riders Que es el director general De la OIT Él señaló Vemos A las cooperativas Y a las mutuales Como verdaderos laboratorios De incubación De las nuevas formas de trabajo Y yo me quedé Pensando Y mirándolo Y él me dijo Vos sabés bien Que dentro de unos años El trabajo tal cual lo conocemos No va a existir más Y se van a necesitar Nuevas formas de trabajo Y ahí están ustedes Como verdaderos laboratorios Como verdaderas incubadoras De las nuevas formas de trabajo Que se necesitan Y ahí surgió la respuesta Claro Nosotros somos la innovación Innovamos Todo el tiempo Innovamos Innovamos en base En base a las necesidades Obviamente Pero innovamos también En base a nuestra capacidad Autogestionaria De resolver Los problemas Los problemas O los desafíos Y cuando uno se pone A mirar un poquito Y bueno ¿Cómo somos de innovadores? Y bueno Somos tan innovadores Que Hace Ciento Setenta y pico de años En plena Revolución industrial Creamos las herramientas Para resistir A esa concentración económica Que Que daban las nuevas Las nuevas pautas Que imponía La concentración Que Que venía de la mano De la revolución industrial Y hoy en día Ciento Setenta y pico años después Ya no somos Veintiocho Somos mil doscientos Millones de personas Que estamos enfrentando También Grandes encrucijadas Grandes desafíos De la humanidad Una encrucijada Tremenda Que estamos enfrentando Es el de las nuevas Tecnologías El de las Nuevas tecnologías De la información Y la comunicación La biotecnología La robotización Todas esas formas De nuevos trabajos Que generarán Posiblemente Nuevas oportunidades Para muchos Pero que Si no estamos atentos También van a recrear Prácticas laborales Que se remontan Al siglo XIX Generando Verdaderas generaciones De jornaleros digitales Y lo veo A Lea ahí Y cuando hablo De innovar Pienso en Todos aquellos Que están utilizando El software libre Para crear Nuevas posibilidades Para todos Porque ojo El internet Fue una herramienta Que surge Del compromiso Y la solidaridad De un grupo De personas Después se transforma En un negocio Un negocio Para pocos Pero Allí Los que están A través del software libre Creando nuevas plataformas Nuevas plataformas Cooperativas que ya existen En muchísimos lugares Del mundo Y que desde la Asia Estamos propiciando Hemos creado Una red global De Haití Pero también Las cooperativas sociales Que se encargan De atender A las personas En los momentos Más vulnerables Sea en la niñez Más temprana O en la vejez O cuando estamos enfermos Esas cooperativas Que no solo Están formadas Por asociados Por miembros Sino que también Vienen de la mano De los voluntarios De gente comprometida O las cooperativas De última generación Como pueden ser Las cooperativas Smart En Bélgica O las CAE En Francia Esas cooperativas Que atienden Las necesidades De trabajadores Que ya no son Trabajadores A tiempo permanente Digo en esto De que las nuevas Formas de trabajo Que habrá en los próximos años No son las que conocemos ahora El caso de mi madre Por ejemplo Que como único trabajo Tuvo La cooperativa eléctrica Tiene hace 56 años Que trabaja En la cooperativa eléctrica Si uno no se manda Ninguna macana Es eficiente No Hasta ahora estábamos Algunos acostumbrados A tener trabajos permanentes Ahora el mundo Tiene una nueva Una nueva concepción De lo que es el trabajo El trabajo temporal Y allí están Las cooperativas Como esta que acabo de nombrar Smart O CAE Smart en Bélgica Y CAE En Francia Que brindan El asesoramiento completo Pero también Todo lo inherente A la administración Y todo lo inherente Al cobro y al pago De 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 cada uno De los trabajadores Pero sin que este Pierda su autonomía Bueno Esas nuevas formas De trabajo Las cooperativas De recicladores El otro día Tuve la oportunidad De compartir Un panel Con Ramiro Martínez De Creando conciencia Todas esas cooperativas Son nuevas formas De trabajo Nuevas formas Que El futuro Está Está demandando Y nosotros Somos responsables Somos responsables De trabajar Todos los días En la generación De nuevas oportunidades Para todos Pero también Hacerlo Teniendo en cuenta El medio ambiente Hacerlo teniendo en cuenta Esa casa común Que señalaba El Papa Francisco Y eso es inherente A nosotros Por eso es que Hemos adherido A los objetivos Para el desarrollo Sostenible Desde la Alianza Cooperativa Internacional Porque hemos estado Comprometidos Con cada uno De esos objetivos Mucho antes Mucho antes De que el término Se acuñara Genéticamente Somos responsables Socialmente responsables Genéticamente Lo tenemos inscrito En el ADN Nacimos para cuidar El planeta donde vivimos Nacimos para cuidar A la gente Nacimos para cuidar A la casa Y nacimos para cuidar A los habitantes De esa casa Pero estamos Comprometidos Fundamentalmente Con el objetivo Número 17 Que es crear Una alianza Internacional Para enfrentar Todos estos problemas Porque también Hay que ser claro Los primeros objetivos De los SDGs De estos 17 Los primeros Formaban parte De los objetivos Del milenio Si aún están aquí Es porque No hemos sido Muy eficientes En aquella promesa Que nos hicimos A nosotros mismos Y no lo estamos Siendo ahora Tampoco Edgardo hizo Alguna Mención Al tema Pero Concretamente En el último Informe De Naciones Unidas Que se reunió En Nairobi A principios De este año Se señala claramente Que de lo que Nos habíamos proyectado Hasta este momento Hemos cumplido Un tercio Y que vamos A seguir empeorando Si seguimos Manteniendo Las mismas pautas Llegaremos Con mucho entusiasmo A final Del 2030 Con esta Perspectiva Haber cumplido Un 20% De lo que nos planteamos Entonces Están nosotros Están nosotros Asumir la responsabilidad Están nosotros Asumir ese compromiso Que Tomaron Las naciones Del mundo En el año 1946 Cuando decidieron Crear Las Naciones Unidas Y dos años Después Cuando decidieron Hacer la declaración Por los derechos Del hombre Decidieron que La cooperación Internacional Era la herramienta Para Generar un mundo Más armónico Un mundo Más pacífico Y nosotros Somos quienes Ponemos Esa cooperación Internacional En acción Nosotros Cooperativistas Y mutualistas Economía social Y solidaria En general Somos quienes Ponemos esos principios En nuestro caso Cooperativo En acción Para recrear Todos los días Ese compromiso Con la humanidad Ese compromiso Con cada uno De nosotros Con cada una De nosotras En la construcción De un mundo mejor En la construcción De una sociedad Que nos permita Vivir a todos Con dignidad Que nos permita Vivir a todos Una vida Armónica Pacífica No porque Evitamos el conflicto Sino porque Nos hacemos cargo De los problemas Y en eso La Alianza Cooperativa Internacional Está trabajando También muy fuertemente En el concepto De paz positiva Que es el concepto De Galtung ¿No? En que la paz No es la ausencia Del conflicto Sino que la paz Es recrear Las condiciones Para que el ser humano Viva armónicamente Con tranquilidad Y en un contexto Pacífico Por eso Invitarlos Como me gusta Hacer siempre Cuando termino De decir algunas palabras A trabajar todos los días En la construcción De ese mundo Más pacífico Más armónico En la construcción De esa sociedad Más justa Más inclusiva Más equitativa En la construcción De ese mundo Mejor Que todos queremos Y que todos nos merecemos Muchísimas gracias Y feliz día Asociadas Y amigas A todos ellos Muchísimas gracias En nombre del Consejo De Administración Del Instituto Movilizador Gracias realmente Las tenemos todas aquí Y ahora sí Vamos a invitar Al presidente Del Banco Crébico La Banca Solidaria Para que comparta Con todas y con todos Nosotros Su mensaje En este día Internacional De las cooperativas Señor Carlos Gerard Bueno Buenas noches A todas y todos Es un honor Que me dan Participar Junto A las autoridades Del cooperativismo En nuestro país Como son Gerardo y Ariel Y del cooperativismo Global Como es Ariel Huarco Que no No es un dato menor Porque decía bien Edgardo El movimiento Cooperativo No está Exento De Los Conflictos De intereses En los que está Vivido la humanidad Y Una cosa son Los intereses De los países Desarrollados Y otra son Los países En bien de desarrollo Y por lo tanto Normalmente Esos grandes organismos Dirigidos Por los Que Representan A los movimientos De los países Desarrollados Tienen visiones Que no son Absolutamente Compatibles Con las que tenemos Nosotros Así que creo que Más allá De un Orgullo Nacional Creo que es una Bocanada De aire fresco Que en la Alianza Cooperativa Haya Un Sudamericano Lo que más Conociente Y Un representante De esta Parte del mundo Que No le envidio La tarea que tiene Porque Seguramente Hay Estructuras Invisibles Y poderosas De muchos Años De funcionar De determinada Manera Y que Pacientemente Seguramente Ariel Trata de ir Corriendo Y modificando Dicho eso Creo que Una de las cosas Que se ha dado Hace algunos años En la discusión De los principios Fue modificar También Un viejo Principio Que era De la neutralidad Política Y fue Cambiado Con buen Criterio Por el De la Independencia Política Concervir A las cooperativas Como neutrales Es verdaderamente Un error grave Porque uno No puede ser Neutral En relación A algo Que termina Siendo Condicionante Determinante De la vida Y el destino De todos De las personas De las organizaciones Etcétera Entonces El cambio De neutralidad Por el De independencia Creo que Expresa Mejor De lo que se trata Las cooperativas Tienen que estar Comprometidas Con la política Porque sin lugar a duda Las transformaciones Se dan finalmente Desde la política Se dan a través De leyes Se van a través De los parlamentos Se dan a través De todo lo que tiene Que ver Con eso que sintetizamos En la palabra Política Y nosotros Como cooperativistas Entonces creo que Con pleno derecho Tenemos que Sentirnos habilitados Para opinar Para opinar De que En que mundo Queremos vivir En que Con que políticas Cuáles deben ser Los ejes Cuáles deben ser Los contenidos Me tomo una libertad De hacer una sugerencia Al instituto Que con Muy buen criterio Cambió el tema De Posible Por necesario Y yo creo Que hay que Vincular las dos cosas Yo les voy a sugerir Que hagan un nuevo cambio Yo diría Que un mundo mejor No solo es posible Sino necesario Porque decir Solo necesario Hay muchas cosas Que son necesarias Y parece que no Fueran posibles Y yo creo Que nosotros Tenemos que juntar Las dos cuestiones Que ese viejo Este Lema nuestro De que Otro mundo Mejor es posible Como Repitió Florian Borini El día De la Inauguración De esta casa Pero le agregó Algo que tiene que ver Justamente Con la Idea De La Política Dijo Un mundo mejor Es posible Si la gente Quisiera Pero no conforme Con eso Le agregó Una frase más Y lucha Para conseguirlo Es decir No alcanza Con que Uno lo quiera O que lo desee Sino que uno Tiene que comprometerse Uno tiene que actuar Tiene que Tener que ver Con la cosa Es decir La síntesis De que ese mundo Mejor es posible No solo es posible Sino necesario Pero agregándole Además Que para eso Hace falta Que haya compromiso Y ese compromiso Se traduzca En militancia En cosas concretas Donde uno participe Y no solo sea Un lector De la realidad O un analista O un comentarista A partir de eso Creo que Podemos Introducirnos En una cantidad De cosas Y otra vez Voy a volver A citar a Floreal Ariel nos hablaba De este acuerdo Con la OIT Y de esta preocupación Por el trabajo Y creo que Ese es uno De los grandes desafíos Que la humanidad Tiene por delante Porque vivimos En una contradicción Fenomenal De que tenemos Un avance Científico Y tecnológico Que reemplaza Trabajo humano Pero no han aparecido Las formas De reemplazarlo Y si uno lo mira En el tiempo Puede llegar A la conclusión De que el trabajo Va a terminar Por desaparecer Y además Estamos en la Paradoja De que lo primero Que vemos Es que lo que se hace Es reducir la calidad Del trabajo Es decir En una sociedad Que debería estar Aumentando la calidad Del trabajo El trabajo Se vuelve informal Temporario Se pretende Cambiar las legislaciones Para destruir Las leyes Que protegen A los trabajadores Que dan estabilidad Se pretende Sacar Los beneficios Que permiten Que terminada La vida Del trabajo Activo Esos trabajadores Tengan una vida Digna Asegurada Solamente Hagamos Un rápido Reflejo De pensar Que va a pasar En esta Argentina Donde un tercio De los trabajadores No tienen Seguridad social ¿Qué destino Tiene Esa gente En el futuro Cuando Llegue La etapa En la que No pueda Trabajar Y tenga Que recibir El beneficio De la seguridad Social Es gravísimo El tema Que Nos van Introduciendo Con una naturalidad Absoluta Esto de Este El trabajo Temporario El trabajo Que no está Regulado Por leyes El trabajo Que No tiene Convenios Colectivos Sino que responde A arreglos De las empresas Con sus trabajadores Y así Y así De corrido Es decir Es como que fuera Una cosa Contramano Avanza la ciencia Y la tecnología Y estamos volviendo A la etapa De las cavernas Pero si lo Profundizamos Más Nos vamos a encontrar También Con que hay Otras explicaciones Toda esa revolución Tecnológica Ha servido Para aumentar La concentración De la riqueza En muy pocas manos Y entonces Tenemos este Mundo absurdo Que por un lado Tiene Mil y pico De millones De Ciudadanos Y ciudadanas Del mundo Que pasan Hambre Literalmente Que no tienen Servicios Esenciales Básicos Que ponen En riesgo Su vida Cotidianamente Para llegar A una posibilidad Donde puedan Subsistir Y esto Está contrapuesto Con La robotización Y todo lo que La tecnología En la otra parte En la otra punta Va planteando Y ahí aparece Una cosa Que es inevitablemente Necesaria Para entender Cuando uno mira Por ejemplo Lo que ha pasado Con la Distribución De El ingreso Desde Digamos En los últimos 30 o 40 años Para Decir Una Referencia Observa Que todo El beneficio Que ha generado El aumento De productividad Producto De La incorporación De tecnología Ha ido A parar A manos Del capital Y hay Algunos gráficos Donde se lo ve Yo lo digo siempre Alguna vez Lo llevé A un programa De televisión Con una Carturera grande Y lo mostré Porque La productividad Es una línea De más o menos 45 grados Y el salario Parece El electrocardiograma De un muerto Es una línea Absolutamente Plana Lo que queda Ahí en el medio Es la ganancia Acumulada Que lleva A que Esos 26 señores Tengan hoy La riqueza De medio Humanidad Equivalente A la de Medio Humanidad Fíjense Que en una Progresión Muy simple Hace poquitos Años Eran 378 Hoy Ya son 26 ¿Cuánto Falta Para que Llega Que sean 5 3 Eso 1 Entonces Si no se Cambia Esa regla Básica Se me Hace Que el Tema No tiene Solución Puede Tener Amortiguadores Puede Tener Compensadores Puede Tener Carros De auxilio Más Modernos Pero Finalmente No van A resolver El problema De fondo Y entonces Me viene a la Cabeza Que Florian Gorini En su Tránsito Parlamentario Presentó El proyecto De la Reducción De la Jornada De Trabajo Bajar La Jornada De Trabajo De 8 A 6 Horas Ariel Hacía Referencia A las Luchas Que se Dieron En el Mundo Con La Revolución Industrial La Revolución Industrial Salvando La Distancia Nos Puso En Un Puso A La Humanidad En Una Situación Igual Que Esta Y La Primera Reacción De Los Trabajadores Era romper Las Máquinas Porque Había Las Máquinas El Enemigo El Que Le Sacaba La Posibilidad Del Trabajo Como Si hoy El Enemigo Fue El Robot En Definitiva En Algún Determinado Momento La Política La Ideología Hizo Entender Que La Pele Era Otra Que No Se Podía Estar Contra El Avance De La Tecnología De La Ciencia Que Eso Estaba Bien Que Lo que Había Que Hacen Era Distribuir Diferente El Trabajo Resultante De La Incorporación De Esa Nueva Tecnología Y Entonces La Lucha Pasó Por La Pelea Por La Reducción De La Jornada De Trabajo Y La Humanidad Logró Luego De No Pocas Luchas Y De No Pocos Sacrificios Humanos Que Se Establezca La Jornada De Ocho Horas Tal La Conocemos Ahora Que Parece Que Hubiera Estado Siempre Pero No Estuvo Siempre Se Redujo De 12 14 A 8 Horas Y Eso Permitió Una Nueva Distribución Del Trabajo Y Yo Creo Que No Tiene Arreglo Este Problema Del Trabajo Si No Se Llega En Algún Momento De Esta Confrontación De Esta Pelea A Una Reducción Universal De La Jornada De Trabajo Y ¿Por qué Digo Universal? Porque Algunos Lo Intentaron Solo Como Francia Durante La Gestión De Jopin Y Redujo La Jornada A 6 Horas Y Fracasó ¿Por qué Fracasó? Porque Alemania Se Quedó Con Las 8 Horas Y Entonces Lo Sacó De Competencia Y Le Ganó Los Mercados Internacionales Y Generó Entonces Que En Francia Perdían Los Empleos La La propia Gente La Foco Y Cuál Era El Problema Creo Que Esos Son Todos Debates Que Nos Tenemos Que Dar Y Me Parece Que Por Ahí Y En Esos Grandes Temas Es Donde Tenemos Mucho Para Decir Y Mucho Para Aportar A Mi Se Me Ocurrió Que Una Manera De Festejar Esto Era Traer Algunas Cosas Que Están Pasando En El Mundo Desarrollado De Que Se Están Debatiendo Por Ejemplo Hace Poquito 30 De Mayo Apareció Publicado Un Documento Del Premio Nobel De Economía Stilich Que Creo Que No Tiene Desperdicio Y Que Si Bien Está Referido Prácticamente A Los Estados Unidos Y Al Mundo Desarrollado Cuando Uno Le Saca Algunos Giros Se da Cuenta Que El Problema Es Global Y Que Lo Tenemos Todo Y Que Se Repite En El Mundo Desarrollado Y También En El Mundo En Mía Desarrollo Dice Stiglich El experimento neoliberal Impuestos Más Bajos Para Los Ricos Desregulación De Los Mercados Laboral Y De Productos Financialización Y Globalización Ha Sido Un Fracaso Espectacular El Crecimiento Es Más Bajo De Lo Que Fue En 25 Años Posteriores A la Segunda Guerra Mundial Y En Su Mayoría Se Acumuló En La Cima De La Escala De Ingresos De De Allí Que El Neoliberalismo Deba Decretarse Muerto Y Enterrado Propone Cuatro Cosas Dice Stiglich Para Salir De Esa Situación Y La Voy A Citar Textualmente Porque Creo Que Es Mejor Que Comentarlas Dice La Primera Restablecer El Equilibrio Entre Los Mercados El Estado Y La Sociedad Civil Los Gobiernos Tienen La Obligación De Limitar Y De Linear Los Mercados A Través De Regulaciones Ambientales De Salud De Seguridad Ocupacional Y De Otros Tipos También Es Tarea Del Gobierno Hacer Lo Que El Mercado No Puede Hacer O No Hará Como Invertir Activamente En Investigación Básica Tecnología Educación Y La Salud De Sus Votantes La Segunda Prioridad Los Mercados Siguen Teniendo Un Rol Crucial Que Desempeñar A la Hora De Facilitar La Cooperación Social Pero Solo Cumplen Este Propósito Si Están Subordinados Al Régimen De Derecho Y Son Objeto De Controles Democráticos Muchos De Los Ricos De Hoy Tomaron La Ruta De La Explotación Para Llegar A Donde Están Se Han Visto Muy Favorecidos Por Las Políticas De Trump Por eso Digo Que Está Hablando Estados Unidos Pero Si Le Sacamos Algunas Estas Citas Lo Podríamos Tomar Como Un Documento Para La Argentina Sin Problema Que Han Alentado La Búsqueda De Renta Destruyendo Al Mismo Tiempo Las Fuentes Subyacentes De Creación De Riqueza Esto Nos Lleva A La Tercera Prioridad Abordar El Creciente Problema Del Poder De Mercado Concentrado El Incremento Del Poder Del Mercado Corporativo Junto Con La Caída Del Poder De Negociación De Los Trabajadores Ayuda A Explicar Por Que La Desigualdad Es Tan Alta Y El Crecimiento Tan Débil El Cuarto Punto Clave De La Agenda Progresista Dice Es Disociar El Poder Económico De La Influencia Política El Poder Económico Y La Influencia Política Se Refuerzan Mutuamente Y Se Perpetúan A Sí Mismos No Se Trata Simplemente De Un Problema Moral Y Político A Las Economías Con Menos Desigualdad En Verdad Les Va Mejor Las Reformas Progresistas Capitalistas Por Ende Tienen Que Empezar Por Recortar La Influencia Del Dinero En La Política Y Reducir La Desigualdad De La Riqueza Y Termina Esta Agenda No Solo Es Posible Sino Sumamente Alcanzable De Hecho No Podemos No Implementarla Las Alternativas Ofrecidas Por Los Nacionalistas Y Los Neoliberales Garantizarían Más Estrancamiento Más Desigualdad Degradación Ambiental Y Acrimonía Política Lo Que Conduciría Potencialmente A Desenlaces Que Ni Siquiera Queremos Imaginar Parece Que Tiene Una Actualidad Y Una Vigencia Notable Y También Me Parece Que Es Pertinente Yo Vengo Insistiendo Bastante Con Este Tema Que Es Seguir Lo Que Está Pasando Al Interior De Los Dos Países Donde Nació Esta Etapa Del Capitalismo La Llamada Globalización Inglaterra Y Los Estados Unidos Thatcher Porque No Solo Se Celebra En 40 Años De Credit Cop También Se Padece En 40 Años De Que Margaret Thatcher Inició Lo Lo Hace Más Meritorio Lo Nuestro Porque Hemos tenido Que Vivir En El Medio Del Auge De Esas Políticas Miren Lo Que Pasa En Inglaterra Después De Largos Años De Yo Diría Un Languidecer Del Progresismo Expresado En El Partido Laborista Que En Realidad Se Fue Convirtiendo En Casi Igual Al Conservador Y Con Diferencia De Matices Cosa Que Pasó En La Europa Desarrollada Con La Mayoría De El Partido Social Demócrata Ha Tenido Una Última Etapa Con El Liderazgo De Jeremy Corbyn En El Que Vuelve A Recuperar Sus Lineamientos Históricos Su Razón De Ser Cuando Fue Creado Y Resulta Que Además Aparece Con Un Fuerte Apoyo Popular Y Con Grandes Chances De Que Cuando Vuelva A Haber Elecciones En Inglaterra Creo Que Es En 2022 Puedan Que Dice El Programa Del Partido Laborista Inglés Otorgar A Todos Los Trabajadores Los Mismos Derechos Desde El Día Uno Sean Part Time O Tiempo Completo Temporarios O Permanentes Elevar El Salario Mínimo A Nivel Del Salario De Subsistencia Que Se Espera Esté En Las 10 Libras Para 2020 Debe Ser La Hora Me Imagino Construir Una Economía Para La Mayor En Las Manos De La Gente Que Los Usa Y Trabaja En Ellos Acá Introduce La Idea De La Gestión Tripartita Del Estado Con Los Trabajadores Y Con Los Usuarios Luego Plantea Hay Que Restatizar Ferrocarriles Agua Energía Y El Correo Dice Que Hay Tres Grandes Formas Alternativas Más Allá De La Típica Empresa Capitalista La Empresa Cooperativa La Empresa Municipal Y La Empresa Nacional Dice Que Algunos Elementos Comunes Tienen Estas Tres Formas De Organización Distinta De La Propiedad Que Son Mayor Democracia Mayor Pluralismo Y Que Se Potencian Entre Ellas Y Se Vinculan Trabajando Juntas En Los Tres Niveles En El Programa Dice Que Es Objetivo Del Partido Laborista Duplicar El Tamaño Del Movimiento Cooperativo En Que Nosotros Hemos Visto Como El Banco Cooperativo Inglés Terminó En Mano De Los Fondos Buitres Pero No Es Casual Porque Hemos Estado En Algún Debate Con Los Que Dirigían A Ese Movimiento Cooperativo Financiero Inglés Allí Por El 2011 Cuando Fuimos A Naciones Unidas Y La Verdad Que No Se Diferenciaban En Nada De Los Grandes Bancos Privados En Realidad Lo Que Querían Es Parecerse Lo Más Posible Contrataban En El Mercado Funcionarios De Las Corporaciones Aplicaban Sus Políticas Etc Etc Les Quedaba Muy Poco De Cooperativo Como Terminaron En Mano De Los Fondos Buitres Que Dicen Los Laboristas Respecto Del Sistema Financiero Creación De Un Banco Nacional De Inversiones Que De Soporte A Bancos Regionales Desarrollo El Crecimiento Inclusivo En Sus Comunidades Financiando Principalmente A Pymes Cooperativas Y Proyectos De Innovación También Proponen Textual Cambiar La Ley De Forma Tal Que Los Bancos No Puedan Cerrar Una Sucursal Donde Quede Claro Que Hay Una Necesidad Local Privilegiando Los Intereses De Sus Clientes Sostiene Que Si bien Gran Bretaña Sigo Textual Tiene Una Exitosa Industria Bancaria Internacional Se Necesite Una Industria Bancaria Local Fuerte Segura Y Útil Socialmente Para Resolver Las Necesidades De Sus Regiones Y Comunidades En el Caso De Estados Unidos El Fenómeno De La Aparición De Una Corriente Dentro Del Partido Demócrata Porque No Es El Partido Demócrata Que Lidera Bernie Sanders Y Que Genera Fenómenos Dicho De Paso Como El De Esta Chica Cortés A Quien Tratando De Descalificarla El Otro Día Trump La Comparó Con Evita Nicacio Cortés Es Una Joven De 29 Años Hija De Un Padre Nacido En El Bronx Y Una Madre Puerto Riqueña Que Desafió A Las Estructuras Del Partido Demócrata Y Le Ganó Las Internas A Un Caudillo Demócrata Que Llevaba Creo Que Veintitantos Años Como Diputado Y Que Además Era El Candidato Del Partido De La Parte Tradicional Del Partido Para Presidir O El Bloque Demócrata Si Se Perdía O La Cámara De Diputados De Representantes Si Se Ganaba Las Elecciones Esa Ganó 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 Elecciones Y Hoy Integra El Parlamento El programa De Este Grupo Que Lidera Bernie Sanders Tiene Una Cantidad De Cuestiones Fíjense Fuerte Incremento Del Gasto Público Destinado A Incrementar El Empleo La Inversión En Infraestructura Y El Capital Humano Para Proteger El Ingreso De Los Norte Americanos Discapacitados Y Ancianos Incrementando Los Beneficios De La Seguridad Social Y Con Medidas Para Asegurar El Valor Real De Esos Beneficios Y Pensiones Parece Al revés Pero Explica Dice ¿Cómo Van A Hacer De Dónde Va A Salir La Plata Dicen El gasto Se Cubrirá Con Estos Ingresos Ley De Prevención Elevación De Impuestos De Las Empresas Impuestos Progresivos Sobre El 2% Más Rico De Los Norteamericanos El 2% Impuesto Inmobiliario Progresivo Prima Basada En Los Ingresos De Los Hogares Impuesto A Transacciones Financieras Aumento Del Impuesto A La Nómina Del 0,2% Sobre Empleadores Y Empleados Para Pagar Una Asignación Familiar De 339 Dólares Acabar Dice Con El Bienestar De Los Contaminadores Terminando Las Exenciones Fiscales Y Los Subsidios Al Combustible Fósil Extender El Impuesto A Seguridad Social A Dividendos Y Ganancias Y Ganancias de Capital Para Los Hogares De Altos Ingresos Impuesto Sobre El Carbono Dice Que Con Estas Medidas La Brecha Entre Ricos Y Pobres Se Reducirá Drásticamente Con La Razón Entre El Ingreso Promedio Del 5% Más Rico Y El 20% Más Pobre Bajando De 27,5 A 10,1 Básicamente Una fuerte Impronta Redistributiva Y Estamos Hablando No De Pequeños Grupos Que Son Corrientes De Opinión O Cosas Por El Estiro Sino De Poderosos Movimientos Que Tienen Posibilidad De Gobernar En Estos Países Centrales En El Corto Plazo En Estados Unidos Y Tienen Buena Chance Estos Sectores De Disputar Porque Estados Unidos País Es Víctima También De La Globalización Sus Ciudadanos Sufren Los Problemas De La Globalización Las Corporaciones Que Están Por Encima De Los Estados No Les Importa La Mano De Obra Local El Trabajo Local Se Instalan Donde Hay Más De Regulación Se Instalan Donde Hay Menos Protección Social Se Instalan Donde El Costo Laboral Porque Para Ellos Es Un Costo Es El Más Bajo Y De Allí Abastecen Su Xenofobia Y Todas Las Otras Cosas Ha Tomado Ese Descontento De Los Trabajadores Industriales Norteamericanos Pero Víctimas De Esa Mima Globalización Por Eso Que El Tema Del Trabajo Está Claro Que En El Centro De La Cuestión Pero No Hay Solución Me Permito Insistir Si No Se Va A Fondo Con Estas Reglas Y Con La Manera En Que Se Tanto Edgardo Como Ariel Hablaron Del Papa En El En Uno De Sus Documentos Que Además Quiero Decir Que Fue Discutido En La Quinta Cumbre Cooperativa De Las Américas El Documento Se Llama Consideraciones Para Un Discernimiento Ético Sobre Algunos Aspectos Del Actual Sistema Económico Y Financiero Y Aquí También Cita Textual Aquí La Actividad Financiera Revela Su Vocación Primaria De Servicio A La Economía Real Llamada A Crear Valor Por Medios Moralmente Lícitos Y A Favorecer Una Movilización De Los Capitales Para Generar Una Circulación Virtuosa De Riqueza En Este Sentido Por Ejemplo Son Muy Positivas Y Deben Ser Alentadas Realidades Como El Crédito Cooperativo El Micro Crédito Así Como El Crédito Público Al Servicio De La Familia Las Empresas Las Comunidades Locales Y El Crédito Para La Ayuda A Los Países En Vía De Desarrollo A Tal Propósito Cómo No Pensar En La Función Social Insustituible Del Crédito Cuya Responsabilidad Incumbe Principalmente Intermediarios Financieros Cualificados Y Fiables En Este Contexto Resulta Claro Que La Aplicación De Tazas De Interés Excesivamente Altas Que De Hecho No Son Sostenibles Para Los Prestatarios Representa Una Operación No Solo Ilegítima Bajo El Perfil Ético Sino También Disfuncional Para La Salud Del Sistema Económico La Experiencia De Las Últimas Décadas Ha Demostrado Con Evidencia Por Un Lado Distributiva De Los Mercados Insisto Lo Ingenuo Que Es La Confianza En Una Autosuficiencia Distributiva De Los Mercados Independiente De Toda Ética Y Por Otro Lado La Impelente Necesidad De Una Adecuada Regulación Que Conjuge Al Mismo Tiempo Libertad Y Tutela De Todos Los Sujetos Que En Ella Operan En Régimen De Una Sana Y Correcta Interacción Especialmente De Los Más Vulnerables Como Ustedes Ven Todo Esto Está En Debate Todo Esto Está En Discusión Son Las Cosas Que Nos Ocupan Ariel Decía Que En Su Pueblo Todos Los Servicios Están Dados Por La Cooperativa Cuanto Mejor Sería El Mundo Si Los Servicios Estuvieran Dados Por Las Cooperativas Y Esto También Me Permite Insistir En Algo Que Vengo Repitiendo Necesitamos Abandonar La Idea De Producto Y Cambiarla Por La Idea De Servicio Esto No Tiene Solución Mientras El Agua Potable Sea Un Producto Mientras La Electricidad Sea Un Producto Mientras El Gas Sea Un Producto Y Por Lo Tanto Un Elemento Comercializable Sujeto A Las Reglas Del Mercado Y El Que Lo Provee Sea Un Privado Que Busca La Maximización De La Utilidad El Mundo No Tiene Solución Tenemos Que Volver A Instalar Algo Tan Elemental Como Que Los Servicios Públicos Son Un Derecho Y Los Derechos No Tienen Precios Tienen Que Estar Garantizados Tenemos Tenemos Romper Esa Idea De Que Cada Uno Tiene Lo Que Puede Comprar Y Pagar Y Volver A La Idea De Que Todos Tienen Que Tener Mínimamente Lo Que Necesitan Para Ser Dignos Es Tan Elemental Que A veces Uno No Puede Entender Como Esto Todavía Se Puede Estar Discutiendo Sin Embargo Se Está No Solo Se Está Discutiendo Sino Que Está En Plena Vigencia Yo Me Acuerdo En Los Noventa Cuando Se Privatizó Obra Sanitaria De La Nación Y Yo Lo Ganaba Como Ejemplo Y Decía Fíjense Que En El Mismo Edificio Con Las Mimas Tecnologías Con Los Mismos Funcionarios Técnicos Y Demás Lo Único Que Cambio Es El Objeto Social Una Empresa Que Ha Sido Creada Para Proveer De Agua Potable Se Ha Convertido En Una Empresa Que Vende Agua Y Ese Simple Cambio De Objeto Social Modifica Todo Y Entonces ¿No Habrá Llegado El Tiempo En La Argentina De Que Volvamos A Replantear Que Los Servicios Públicos Deben Ser Brindados Por Prestadores Públicos Y No Por Empresas Comerciales No Será Que Tenemos Que Tener La Audacia De Decir Que No Es Suficiente Con Decir Que Vamos A Congelar Tarifas O Que Las Vamos A Desdolarizar Que Está Muy Bien Que Sea Como Un Paso Inicial Pero Que El Objetivo Tiene Que Volver A Ser Que Los Servicios Públicos Esenciales Tienen Que Ser Prestados Por Servidores Públicos Y En Esos Servidores Públicos Están Las Cooperativas O En Esos Las Formas Más Audaces Como Son Las De La Gestión Tripartista Incorporando A Los Trabajadores Y Los Usuarios Plenamente La Gestión Tenemos Que Animarnos Porque Si No Estamos Retocando El Sistema Viendo Si Le Podemos Limar Las Aristas Más Agraviantes Pero No Animándonos A Decir Que Hay Que Una Discusión Más De Fondo Y Cooperativistas Tenemos El Derecho Y La Obligación Las Dos Cosas Por Eso No Podemos Dejar De Pronunciarnos No Nos Es Indiferente Lo Que Pasa No Nos Da Lo Mismo Que Haya Un Estado Que Regula Que Un Estado Canchero Que Deja Todo En Mano De Los Mercados No Nos Da Lo Mismo Que Los Servicios Públicos Sean Prestados Por Empresas Por Fines De Lucro Que Sea Prestado Por Empresas De Servicios No Nos Da Lo Mismo Que Haya Leyes Que Faciliten La Creación De Empresas De Economía Social Que Lo Contrario Y Así De Corrido No No Somos Indiferentes No Somos De Palo Y Tenemos Derecho Y Obligación De Decir Públicamente Lo Que Pensamos Por Eso Está Muy Bien Lo Que Va Hacer Cooperar El Documento Y Llevárselo A Todos Y Discutir Y Decir Claramente Cuáles Son Nuestras Nuestras Apreciaciones Y Aspiraciones Y No Podemos Ser Neutrales Tenemos Que Comprometernos Tenemos La Obligación De Estar Comprometidos Edgardo Lo Mencionó Pero Y Lo Mencionó Ariel También Yo Temo Que Si Bien Cuestionamos La Idea De La Rueda Auxilio Nos Terminemos Conformando Con Una Rueda Auxilio Un Poco Más Grande Y Creo Que Tenemos Que Por Eso Tener La Audacia De Pensar En Mayor Escala Es Fantástico Que Estemos Tratando Con La OIT Fíjense Que Conjunción Maravillosa La Organización Del Trabajo Y La Organización De Las Cooperativas Buscando Soluciones Globales A Este Tema Pero Me Temo Que Si No Se Encara Desde Ese Lugar El Cuestionamiento De Fondo A La Organización Que Hoy Tiene El Mundo De Cómo Se Acumule Cómo Se Distribuye Esa Fenomenal Riqueza Que La Ciencia Y Tecnología Han Creado El Tema No Se Va Arreglar Tenemos Que Animarnos A Poner En Discusión Esas Reglas Las Reglas De Acumulación Y Las Reglas De Distribución Que Son Las Que Hoy Están En Realidad Planteando El Problema No Tenemos Un Problema De Escasez El Mundo Es Hiper Abundante El Gobierno Argentino Se Jacta De Que El País Puede Producir Alimentos Para 400 Millones De Personas Y En El País Hay Hambre No Parece Aceptable Hoy En Los Programas Políticos Se Incluye El Derecho A Comer Como Un Derecho Esencial Que Debe Ser Garantizado Fíjense Que Estamos Por Un Lado Hablando De La Ciencia Y La Tecnología De La Cuarta Generación De La Quinta Generación Y De Qué Se Yo Cuanto Y Tenemos Que Decir Que El Derecho A Comer Es Un Derecho Esencial Un Derecho Humano Esencial Que Debe Estar Debidamente Garantizado En Un País Que Se Caracteriza Por Producir Alimentos Que Falla Las Políticas No Puede Haber Otra Cosa Que Eso Cómo Puede Ser Que Ni Siquiera El País Le Garantice A Sus Habitantes Los Beneficios De Las Ventajas Porque Puede Ser Que Este Problema Se De Un País Que No Tenga Capacidad De Producir Alimentos Pero En La Argentina Está Claro Que Son Las Políticas No Puede Haber Otra Explicación Así Que Creo Que La Mejor Manera De Celebrar El Día Del Cooperativismo El Día De Las Cooperativas El Día De La Cooperación Es Animándonos A Poner En Discusión En Debate Estos Grandes Temas Y Comprometiéndonos A Ser Activos Militantes Por La Construcción De Ese Mundo Mejor Posible Y Necesario Gracias Muchas Gracias Carlos Pérez Ariel Huato Carlos Form Luego De Este Mensaje De Haber Compartido La Celebración Del 97 Día Séptimo Día Internacional Las Cooperativas Agradecemos En El Instituto Movilizador De Fondos Cooperativas La Presencia De Todas Y De Todos Ustedes Y De Este Modo Culminamos Con Este Acto Conmemorativo Y Los Invitamos A dar Por Finalizado El Encuentro Nuevamente Por Favor Un Aplauso Gracias A